Que las cámaras comiencen a grabar, el número se llama y se titula papá Señoras y señores que se comiencen a abrir la rueda sensación barranco Vamos a meterle turbo papá La barranco La sociedad latina, mis señores, seducenino y toda la banda Delincuencia, delincuencia organizada de la barrancomanía Como dice, mariposa de barrio y toda la banda Llegaron los ventajas, el chapo, ya estamos contigo Beto, gracias La barrancomanía Ahora, maluquita la bella, la banda de San Pedro Ya estamos contigo Barranco Llegaron mis amos de la noche, pasando risa La barranco Como dice, como dice, como dice Y niños los líderes, ya nos acompaña David y sus cogendos Ya nos acompaña el nuestro sacero La barranco La barranco La barranco La barranco La barranco Cepito Esplananda Jimmy La barranco La barranco Quintioban de Piña La barranco La barranco Hoy y siempre La barranco Como dice Mi Gaby de la Morelos Sube, 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 sube La Barrancomanía José Arito Muñiz Me comparto el servicio Siempre conmigo, Barranco La Barrancomanía Como dices Una línea de coca, un cigarro de bota Somos la delincuencia organizada Niña Barranca Chupacabra, Flanquita, Caso, Rami, Vicky Lupita Hoy mañana y siempre, sí señor La Barrancomanía Como dice Vamos a darle más San Pedrito, el alto, Panchitos de la 13 Ese pido pelón Barranqueros de coraza Sí señor Ahora DJ Boy Suélteme a mi de la Como dice, como dice Como dice Sácalo ingeniero Ya estamos contigo el equipo de choque Marmadito, Oriente, Moreliano, Setepito Tantaños Ahí está la banda de Iztapalapa Sí señor Súbele A gozar Ahí es a mis amos de la noche Llegaron mis reinas del descreme Mi chica Marguiño de los Reyes Y San Calco Marguiño de los Reyes Y San Calco Marguiño de los Reyes Ahí está la combinación perfecta Sí La Barrancomanía Con la voz de nuevos, Bandera, Rudy, Mix, y la banda de Telefano en diciembre. La Barrancomanía. ¡Súbele, papá! Llegamos, llegaron ensayados los bandioneros BHM, San Marronito, Exotitán, SK, Dibuini, Yelani, Yoni. ¡Ada la banda! La Barrancomanía. Ahí está el mega sin R, pasando el hizo diciembre. La Barrancomanía. ¡Oh, Cholo! La banda de... Ahí está el llamaón, la banda de Isaacango. Y niña, la Kari, Kari, el simbolado y la banda de Guaudebé. Ahí está el CC. Llegaron los rutos en Amazonas y señor, la barrancomanía. La Barrancomanía. ¿Cómo dicen esos saibos locos al de León? ¡Ándale! Ahí está el club Super Reyes. Ya nos acompaña el club Super Reyes en acción. La Barrancomanía. Ahora, ¿cómo dicen, cómo dicen? Y el hombre de las nieves. Llega el equipo de choque de Memo Bix. ¡Ándale, pues! La Barrancomanía. Disco Moby Gohan. Ahí en la Caracol es presente, gracias. ¡Ándale a los perros! Ahí está Carlitos, el sabroso y toda la banda, gracias. La Barrancomanía. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen, cómo dicen, cómo dicen, cómo dicen? Vamos a echarle paso, pa. Llego la organización, hoy tengo ganas de tomar. Encimo y la partida, Eva. Ese es Jody. Eddie Romero. La organización, Carlos Toluca, la bella, gracias. Fernando Latino. Ahí está la gente de Latin Dix en acción. Fernando Latino. Hoy, mañana y siempre. La Barrancomanía. ¿Cómo dicen? Auténticos chicos locos de San Isidro. Llegan los adictos más adictos. Y se echando los oros. Ese ratón y toda la banda. Sí, señor. Laurita, Juanito. 27 años de casado, muchas felicidades. Sí, señor. Damas y caballeros, queremos un fin ahora delante. Buenas noches. Y que ustedes se diviertan. Bienvenidos.